¿Ah, sí? ¿Estáis a Calorado? ¡Sí! ¿Habéis traído abanico? ¡Sí! ¡Pues a Calorado! ¡Venga, yo voy a buscarlo! ¡Vamos! ¡A Calorado! ¡Muy bien! Bueno, esto es un abanico... El Hawking, lo digo siempre porque como lo graba alguien, él lo agradece mucho. Es un chaval muy joven, seguidor de Los Diablos, extraño, ¿eh? Pero es joven y me lo regaló. Pone los 40 principales. Luego me enteré con el tiempo. ¿A qué es grande? ¡Sí! ¿Lo notáis o no? ¡Sí! Yo sí es grande que lo notáis, ¿verdad? Pues venga, cuando queráis. ¡A Calorado! ¡Cállate! ¡Wow! ¡Cállate! 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 ¡Ala! ¡Cállate! ¡A Calorado! Yo no sé si abrir alguna ventana, puede ser que su amor por ella se vaya. No, 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 no prefiero cerrarla, no, 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 saben que a mi lado tú estás. ¡Ah, calorato estoy! Dime tú y lo que me has dado. ¡Ah, calorato estoy! Cuando tú estás a mi lado. ¡Ah, calorato estoy! Tengo todo el cuerpo malo. ¡Ah, calorato estoy! Como por eso tengo sed. Tengo sed y tus labios no me calmarían, porque son manacán de fresca sonrisa. No, 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 no te vayas sin prisa. No, 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 espera un poquito, nada más. ¡Ah, calorato estoy! Dime tú y lo que me has dado. ¡Ah, calorato estoy! Cuando tú estás a mi lado. ¡Ah, calorato estoy! Dime tú y lo que me has dado. ¡Ah, calorato estoy! Cuando tú estás a mi lado. ¡Ah, calorato estoy! Tengo todo el cuerpo malo. ¡Ah, calorato estoy! ¡Ah, calorato estoy! Dime tú y lo que me has dado. ¡Ah, calorato estoy! Cuando tú estás a mi lado. ¡Ah, calorato estoy! Tengo todo el cuerpo malo. ¡Ah, calorato estoy! ¡Ah, calorato estoy! ¡Gracias!